Y en esa, digamos, sintonía de los territorios tiene que haber mucha seguridad y tranquilidad. Los territorios tienen que velar porque sus habitantes estén bien, libres de cualquier peligro. Y de eso se encargan los gobiernos de turno. Es decir, no hay como la convivencia y la tranquilidad. Pero eso también tiene que venir de los propios habitantes. En cuanto a seguridad, en su movilidad, en cuanto a responsabilidad, en su forma de actuar, en sus formas de hacer, en sus formas de comportarse. Para que no hayan restricciones o le estén diciendo a la gente mediante decretos o mediante normativas. Vea, usted tiene que acostarse a tal hora, usted no puede salir con vehículos a tal hora. Usted tiene que hacer esto, usted no puede hacer esto. Es decir, el ser humano es importante que se eduque. ¿Para qué? Para que después cualquier normativa, cualquier legislación que se haga para velar por esos comportamientos inadecuados sean indispensables. Y lo otro tiene que ver con la seguridad. La seguridad ya es un tema que engloba muchos factores, pero primordialmente la protección de sus habitantes. Hay que recordar que muchos síntomas, las economías ilícitas, las drogas y otros factores como delincuencia en cuanto a robos, en cuanto a diferentes formas de hacerle daño a la ciudadanía. Que eso tiene que estudiarse y tiene que velarse muy bien por la fuerza pública para que siempre haya protección, garantía de seguridad hacia los ciudadanos. En cualquier momento y lugar, en cualquier hora, solo así logramos un territorio que tenga la disponibilidad y la convivencia siempre.